Las trabajadoras que escavan las vías para poder rescatar a los 33 niños atrapados trabajan desde el sábado con normalidad y a menos rendimiento. Cuando se cumplen 51 días que los niños quedaron atrapados en la niña, se han conocido más detalles de cómo será el resultado de los trabajadores previsto para el mes de noviembre. En dos personas, un médico y un minero inicial a los interesantes bajarán junto a los trabajadores, pero se subirán a la superficie a través de una cápsula de 4,8 de altura y 53 niños de años. En el interior de esta jaula de hierro habrá equipos de oxígeno y un sistema para medir las funciones cardíacas y la frecuencia respiratoria. Además de casco y guantes, el proceso de rescate de cada persona llevará casi una hora. Una vez en la superficie, tendrán un primer reconocimiento técnico en el campamento, donde además podrán estar en contacto con sus familias. Tenemos todos los recursos y todo hecho para ayudar a un bien a la superficie con seguridad, tratar sus complicaciones y derivarnos a la necesidad alta o alta definitiva. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que estarán listas en los próximos días. La Marina está realizando otras dos cápsulas más que se fuentes online. Los primeros 17 días, los mineros sobrevivieron con lo que había en el abrigo. Una colher de atún, medio copo de agua y medio copo de leche por día. Cuando fueron localizados, ellos pasaron a encender ar, comida, agua, roupas y productos para higiene. Después de 69 días confinados, a disposición de cada minero que llegaba a superficie, sorpreendeu el mundo. Los primeros llegaban por una otra tubulación. Por eso, ellos salían vaciados, limpios y arrumados, incluso después de tanto tiempo debajo de la tierra. Yo fiquei muy feliz de ver el aspecto, la disposición positiva y incluso la disposición física de los caras que iban a salir de la cabeza. Y esto va a representar un aprendizado que es tan importante como fue uno de los primeros astronautas que retornaron al espacio. Gracias a este aprendizado que podemos tener hoy en estación espacial con toda esa tecnología.